¡Prepárense, señoras y señores, para un viaje por algunas de las imágenes más impactantes de estos últimos ocho años! Comenzamos recordando unas imágenes del 2015, cuando el cantante Larry Hernández protagonizó una de las noticias más impactantes de estos últimos ocho años. El cantante fue detenido en California y viajó en un autobús de presidiarios hasta la corte de Newberry. A su llegada fue juzgado y finalmente salió en libertad, montado en un carro, ante una nube de periodistas. Las imágenes fueron impactantes. Y hablando de famosos que acaban en la cárcel, ¿qué me dicen de esta entrevista inesperada? Al marido de Ninel Conde, Larry Ramos, quien hoy en día sigue prófugo de la justicia. Aunque antes de huir, pudimos hablar con él la primera vez que abandonó la cárcel, tras pagar una fianza de 5 mil dólares. Otras imágenes que acabaron siendo virales y que ustedes vieron primero en Suelta la Sopa, son las del puñetazo que cambió para siempre la vida del actor Pablo Lyle. Pues una discusión de tráfico en Miami acabó en una agresión que terminó con la vida de Juan Ricardo Hernández. Hoy en día, el actor sigue en Miami, con un grillete en el tobillo, esperando que se celebre de una vez por todas el juicio. Ahora nuestro equipo de reporteros de México es el protagonista de la siguiente historia, cuando cubrieron un concierto de Gerardo Ortiz en el año 2015 y fueron testigos directos de una balacera. Estas imágenes dieron una vuelta al mundo. Pero no todo ha sido drama. También hemos vivido momentos muy especiales, como los gestos de solidaridad de nuestros famosos, tanto en el terremoto de México en 2016, como en el huracán María, dos fenómenos naturales casi simultáneos que sacaron el lado más humano del mundo del entretenimiento. Carlos, acabamos de llegar a Puerto Rico. ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos? Pues un dulce amargo, ¿no? Porque es una isla que siempre está llena de vida y de tanto color y entonces hoy tampoco nos tocó un día bonito para aterrizar. Nunca antes una cámara de televisión ha entrado al lugar más privado de Juan Gabriel, su recámara. Y vamos a ser nosotros los primeros. Y algo que se va a quedar en la memoria de todos son las imágenes captadas por nuestro Lucho Borrego en la visita a las casas de Juan Gabriel. Una situada en Ciudad Juárez, donde se encuentran sus cenizas y en la que pudimos descubrir un lado del divo hasta ese momento desconocido. Y otra en San Miguel de Allende, que guarda secretos, que solo suelta la sopa, ha podido revelar. El cuadro de María Félix, que fue pintado por Diego Rivera, fue escondido precisamente en esta pared que es falsa y se puede abrir. Precisamente aquí estaba guardado. Este cuadro fue enrollado, guardado aquí sigilosamente y entregado al que fuera piloto de los aviones de Juan Gabriel. Y él supuestamente se lo llevó al gobernador Duarte horas después. Vamos ahora con uno de los momentos más surrealistas de estos ocho años, cuando fuimos invitados al exorcismo de Sabrina Zabroc por parte de la bruja Zulema. Y unas imágenes que quizás sean de las más comentadas en nuestro programa son las que corresponden a la boda de Chiquis y Lorenzo Méndez, quien llegó a la iglesia protegida por una nube de paraguas negros que ya forman parte de la historia para evitar ver a la novia. Pero Suelta la Sopa ya había conseguido antes las imágenes de la hija de Jenny Rivera, vestida de blanco. Yo oyó a mi hermana darle un abrazo hace dos años. ¿Quieres darle un abrazo? ¡Pero claro! Pero sin duda, la imagen más emotiva, impactante o como ustedes la quieran llamar, de estos ocho años de Suelta la Sopa, puede ser la del reencuentro entre los tres hijos de José José, cuando José Joel y Marisol acudieron a nuestro estudio para fundirse en un abrazo tras dos años de no verse con su por entonces querida hermana Sarita. Desde ese día, nunca más han vuelto a abrazarse. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Después de escucharla cantar, ¿cómo la va a abrazar? Juan Manuel Cortés. No entendí. Bueno, porque canto mejor que él. Oye, increíble, increíble esto. De verdad que, mira, yo creo que lo primero, lo primero que hay que decir es que tuvimos la inspiración divina de elegir el mejor equipo, los mejores reporteros, los mejores paparazzi. Y cuando estábamos creando el concepto de este show, decíamos, ok, hace diez años, decíamos, sí, ok, queremos ir a estar en los mejores, en los eventos más importantes, donde están todos los medios. Queremos tener entrevistas exclusivas con artistas, pero lo que queríamos realmente, lo que más nos interesaba, era no tener simplemente el chisme, sino la investigación. Era que aunque los artistas no quisieran hablar, los encontráramos de sorpresa. Y eso tiene un sabor diferente. Porque un artista, cuando te dice, te cito en este lugar y te voy a dar la entrevista, no es lo mismo que cuando lo sorprendes como cuando hicimos con Larry Ramos. La gente piensa que encontramos a Larry Ramos saliendo de la cárcel en el momento después de que por primera vez es encancelado y lo encontramos allí, de casualidad, no, fueron muchas horas, días de guardia, de investigaciones, de buscar documentos en la corte, de que sabíamos que iba a salir en algún momento y allí estábamos. Ningún otro medio estuvo allí, como pasó con muchísimas noticias que le dieron la vuelta al mundo. Así que, gracias a este equipo tan maravilloso y a ustedes por vernos. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.